Hola mis pequeños, déjame decirte que estamos ya casi finalizando el proyecto número 5 y hoy vamos a empezar con la actividad 1. Conozco la cultura de mi entorno. Déjame decirte que el día de hoy vamos a conocer un poco de una de las fiestas populares del Ecuador. Esta fiesta se la llama el Pau Carraimi. ¿Pero qué será el Pau Carraimi? Veamos. Déjame decirte que el Pau Carraimi también se lo conoce con el nombre de carnaval, pero déjame explicarte su origen. El 21 de marzo empieza la fiesta del Pau Carraimi o fiesta de florecimiento, donde se cosechan los granos y frutos tiernos que entrega la Pachamama o Madre Tierra. Estas festividades se unen con la fiesta mestiza del carnaval, donde se elige al taita y a la mamá carnaval. El Pau Carraimi se celebra con bailes y fiestas, donde se comparte la chicha y la panmamesa, que por cierto es una comida comunitaria, compuesta de varios granos, papas, cuy, entre otros. ¡Qué interesante! Pero para tener un poquito más claro de lo que es esta festividad, te animo a observar el siguiente vídeo. La fiesta que hoy día lo estamos celebrando con el acto ritual que nuestros ancestros lo realizaban año tras año. Esto se llama el Pau Carraimi. El Pau Carraimi significa un año andino, un año de cambio del solsticio. Es el tiempo de florecimiento de las flores en el campo. Pau Carraimi, la fiesta del florecimiento, la fiesta de los granos tiernos, pero no es solamente los granos tiernos, que es la fiesta en homenaje a su alimentación. También son los niñitos los que recién nacen. Ellos también están dedicados a esta fiesta. Una vez que hemos observado el vídeo de esta fiesta tradicional de aquí del Ecuador, te animo a dibujar o recortar y pegar en una hoja fiestas tradicionales de aquí del Ecuador. Y sobre todo, que hayas observado. Por ejemplo, aquí observa las siguientes imágenes. Tenemos desfiles, quizás fiestas en su barrio, quizás ferias artesanías o alguna representación artística. Este es un ejemplo de lo que puedes tomar en consideración como una fiesta tradicional que se da aquí en el Ecuador. Y no te olvides guardar esta actividad en tu portafolio. Observa, aquí vas a realizar de este lado esta actividad de la fiesta tradicional. Y aquí a la derecha vamos a hacer un breve ejemplo en cuanto a leer y escribir oraciones. Estas oraciones que observas aquí, vas a leerlas y luego escribirlas en la parte de aquí abajo. Y por cierto, no te olvides trabajar la página 38 y 39 del texto de lengua y literatura. Muy bien, nos ubicamos en la página 138 del texto de lengua y literatura. Vamos a recordar un poco de nuestra palabra generadora, jirafa. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente actividad. Escribo las palabras. Tenemos tambor, flor, trompo, tetera, puerta, bandera, morado. Morado. Bruja. ¿Ok? Una vez que ya escribo estas palabras, pasamos a la siguiente actividad. Escribo el sonido eres fuerte por eres suave. Y escribo las palabras que resultan. Y por último, en las líneas escribo una oración. Por ejemplo, tengo aquí, carreta. Con la eres fuerte, carreta. Si la cambio por eres suave, ¿cómo sería? Correcto, careta. A ver, empezamos. Perra. La eres fuerte. Si la cambio por una eres suave, a ver, ¿qué obtengo aquí? Correcto, pera. Pera. Muy bien, pasamos a la siguiente página. En la página 139, observo el dibujo y escribo una oración. Observa bien mi pequeño, ¿qué oración puedo sacar de aquí? Analiza y con la ayuda de una persona adulta, escribe una oración. Luego, escribo los nombres de las frutas. En este caso, vamos a seleccionar solamente cinco frutas. Por ejemplo, ¿qué observas aquí? Correcto, una... ¿Qué cosa? Piña. Muy bien. Por acá, banano. Excelente. Y por aquí, pera. ¿Y qué será esto? Una mora. Muy bien. ¿Y esto qué está aquí? Mandarina. ¿Qué te parece si escogemos estas cinco frutas? Piña, banano, pera, mora y mandarina. Y la escribimos acá, ¿ok? Por último, completo el crucigrama. Observa, ¿qué tenemos aquí? Jirafa. Por acá, tambor. Muy bien. Por acá, fíjate bien, tren. Y por aquí, ¿qué será esto? Pirata. Muy bien. Y por aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué será? Una mandarina. Excelente. Y por acá, farol. Y con esto, terminamos lengua. Lengua.